¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video al canal Orestelico. Como siempre, información sobre el fútbol centroamericano. El defensor bonomeño Fidel Escobar se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema del Deportivo Zapriza. Durante el torneo clausero de 2024, su solidez, liderazgo y regularidad lo han convertido en el jugador morado que más minutos ha disputado en el campeonato hasta ahora, siendo uno de los mejores defensas. Recordemos que también juega en medio campo defensivo y tiene varias funciones dentro del esquema del Zapriza. La regularidad de Fidel Escobar ha sido clave para la solidez defensiva del Zapriza que ha permitido apenas 17 goles en contra en lo que va del torneo. El panameño se ha destacado por su capacidad para leer el juego, su anticipación y su juego aéreo. Cualidades que lo han convertido en referente en la saga morada. Bueno, el de esta manera Fidel Escobar se aseguró de un lugar del once titular, lo que ha permitido además liderar la estadística mundial de jugadores con mayor tiempo en el campo. Registrando nada más y nada menos que 6.452 puntos y minutos en cabeza de la lista en primer lugar. Seguido por Gil Nacimiento del Santo de Brasil con 1.677 minutos. Fabricio Bruno del Flamenco con 5.622 minutos. Gustavo Gómez del Palmeira con 5.452 minutos. Bueno, esto es deje mucho de que hablar sobre el panameño. La importancia de escobar para el Zapriza queda en evidencia de la estadística. El equipo ha logrado un 75 de victorias en los partidos en los que el panameño ha estado presente en el campo, lo que demuestra su influencia en el rendimiento del equipo. Bueno, hasta aquí si te olvides de ello, espero que les guste, suscríbanse, activa la campanita y hasta un próximo video.